Chula, Chula Chula, Chula Chula, Chula Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esa noche beberemos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas cenas tomaremos Vemos que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mirad lo que quedó Chula, Chula, Chula Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mirad lo que quedó Y sin embargo hay digital ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Yo no voy a ir a batir Para ayudar a usted Gracias.